5 al 30 vamos a leer, grandes multitudes iban con él, el 25, y volviendo se les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El 28, porque ¿quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Que primero, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Dice el 30, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. So we know that the man cannot finish the building. So sabemos ahí que el hombre no puede terminar el edificio. But I want to go ahead and change a little bit of commercial. Pero queremos cambiarle un poco el comercial. We know that the Lord was talking about the multitudes. Sabemos que el Señor estaba hablando de las multitudes. It was talking about the salvation. Y estaba hablando de la salvación. I was meditating on the verse 26 and 27. En el 26 y el 27. Es uno de los versículos más. It was talking about something about the cross. Donde estaba hablando de la cruz. It was talking about the cross. He was talking about, estaba hablando de la cruz. Okay. We know that God wanted like in disciples. Sabemos que Dios quería a sus discípulos. Being God disciple is very important for everybody's life. Ser un discípulo del Señor. Ser un discípulo del Señor es muy importante para alguna persona del Señor. Who are safe. Para ser salvo. Sometimes the people says, oh, I'm good because I'm safe. Algunas personas dicen, yo soy bueno porque soy salvo. But God wants us to be his disciples. Pero Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos. Hear me out, brothers. Escúcheme, hermanos. We know that we are safe. Sabemos que somos salvos. But our life can be very dangerous. Pero nuestra vida puede ser muy peligrosa. If we don't walk with God. Si no caminamos con Dios. And we don't react as soon as possible. Y si no reaccionamos lo más pronto posible. Sin can attack us every time. El pecado nos puede atacar cada momento en cada tiempo. Nos puede dar tentaciones. But I want to tell you about something. Pero te quiero decir algo. You need to carry the cross. Que tienes que cargar la cruz. I know there's going to be problems in life. Yo sé que va a haber problemas en la vida. I know there's going to be very heavy obstacles. Va a haber problemas pesados. Sometimes you're going to be your mind anxiety. Tienes que darle tu mente de ansiedad. Well the only thing we can do. Y lo único que podemos hacer. Is carry the cross. Cargar la cruz. I'm carrying the cross because okay it's church today. Estoy cargando la cruz porque es día de iglesia hoy. Oh man. Oh okay I need to invite people to church. I'm carrying the cross. It's going to be very heavy. Estoy cargando la cruz porque voy a invitar gente a la iglesia. Está pesado. Okay pastor says I need to clean after so many. Oh man. I need to carry this cross. Tengo que cargar esto. Tengo que cargar esta cruz. And the sister says man I need to prepare the coffee for Sunday after church. Tengo que preparar el café para el domingo en iglesia. That's carrying the cross. Eso es cargar el café. No el café. La cruz. And oh I need to do the hints from the computer. Tengo que ser los signarios de la computadora. That's carrying the cross. Eso es cargar la cruz. Oh I need to be in the station to put the volume. Tengo que estar en la estación para subir el volumen. Eso es cargar la cruz. I need to teach the kids how to play the guitar. That's carrying la cruz. Tenemos que enseñarle a los niños como tocar la guitarra. Eso es cargar la cruz. Everything we do we need to carry the cross. Todo lo que hacemos necesitamos cargar la cruz. It's going to be very complicated but we